La Biblia ¡El machismo! ¡El imperio! ¡El machismo! ¡El machismo! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Avario carnaval! Ahora tendrán que encender a Tinelli, no hablar de política, irse a confesar que está todo pago, cierran el tablado, por ruido molesto, no va para más. Por ruido molesto, los don se quemaron, de penas de rochas, no es para alarmarse, son ruidos molestos de la sociedad, no se quemaron libres, armadas de sal, malas armas del pueblo, para negociar, todos quieren, todos quieren, todos quieren, nadie se ve nada, ruido y nada más. Son ruidos molestos los que deberíamos, viven la niñez, con una crueldad, molestan los carros, las invitadoras, la cumbia visera, molestan el poder, molestan saber que se detuvieron las extorsiones. molestan los negros, molestan los dones, molestan el hipócrita, uso del poder, la gente en la plaga va a beneficiarse, la tierra de vivos se tira la ley, molestan el hipócrita, molestan algunos que se dicen sus dos, y el fin que se trata de sustituir, y no es la persona, la que importa a los dos, el fin que se trata de sustituir, la gente en la plaga va a beneficiar, 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 Usted no entiende lo que dijo, pero le contesto Esta fusión de rap y munga con la falta y reto Yo soy folclore, cumbia, rock y hop, samba y malambo Yo soy el alti, plano el barrio, también soy el tango Yo soy el seca, inga, tomo, papu, charaucano Soy guanari, charrua y mara, también africano Vengo trayendo ese sonido que tanto desprecia No tiene sangre en las venas, tiene anestesia Esto no es fiesta de pitucos, esto es zarrabal Esto no se pudo, por eso tanto es carnaval A cambiar en fin, a cambiar en fin Fuerte y reto Volver a desampinar a cada viento Su cumbida de venta cantada en el tiempo Hasta que duele a la memoria Arriesgándole pedazos a la realidad Rojiría por echar el reto Eterno latirazo a la historia Si va y la palca Si va y la palca Si va y la palca En el abrazo de la despedida Busca quedarse por siempre prendida En el rincón rebelde del corazón El que no calla jamás Con cada aplauso gritará Con cada risa le irá Gracias al barrio que hoy yo tengo su voz Se van a guardar ¡Adiós! 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 ¡Gracias!